Hola Chavales Hoy vamos a Estar haciendo buen No No Hola ¿Qué haces? Mira Ahí hay un Observa lo que está haciendo El empleado No viene No Te voy a exponer Te voy a exponer por crimen Contra la comunidad LG Te voy a exponer Bueno Chavales Chau Es Chau Ahí Situación de tu gana, a saludarte con Dios, pero te diría a comenzar a tener él. Comenzar a T-Sitch, comenzar a... ¡Suscríbete al canal!